Música Primero debemos revolver bien el agua de muestra para asegurarnos en obtener una mezcla homogénea. Con una probeta nos aseguramos de tener mil mililitros de agua de muestra. Música Una vez tenemos la muestra lista, inmediatamente llenamos el cono de Imhoff de la misma capacidad. No dejemos reposar el agua de la muestra para evitar perder la homogeneidad en el agua. Música Una vez lleno el cono de Imhoff, dejamos reposar 45 minutos. Pasado el tiempo de reposo, con una varilla de vidrio se debe frotar, no agitar ni revolver, la pared interna del cono para desprender aquellas partículas adheridas. Una vez hecho esto, dejamos reposar 15 minutos. Música Finalizados los 15 minutos, vemos el volumen de sólidos sedimentables en mililitros por litro del cono. Música Música